Información actual, veraz y sin temor en Sutracomás al Día. ¿Por qué nos importas? Te informamos el acontecer de las gestiones sindicales. En los siguientes minutos conocerás la noticia del día. Entérate de lo último en Sutracomás al Día. Los trabajadores excluidos de la jornada laboral máxima. La jornada laboral es el tiempo dedicado a las labores diarias en el centro de trabajo, todos los trabajadores deberán cumplir una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales, ya sean en regímenes ordinarios como en regímenes alternativos, acumulativos o atípicos en acumulación a la naturaleza especial de las actividades de la empresa. Sin embargo, existe un grupo de trabajadores que se encuentran excluidos de la jornada máxima. Trabajadores de dirección como los gerentes directivos, trabajadores no sujetos a la fiscalización, como los vendedores comisionistas, trabajadores de confianza, como los que se encuentran en relación cercana a los trabajadores de dirección, trabajadores con jornadas intermitentes de espera, como los vigilantes con el acceso de inactividad. Los trabajadores excluidos de la jornada laboral máxima se caracterizan por no estar sujetos a la fiscalización en horario de trabajo. Por lo tanto, sobre esos trabajadores no se aplicará el control de ingreso y salida en el centro de trabajo. En ese sentido, a dichos trabajadores no les corresponde percibir el beneficio de las horas extras, por lo que el empleador no tendrá la obligación de pagar por el tiempo trabajado en sobre tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!